Hola, en este vídeo vamos a ver cómo quitar un canal de nuestra distribución. Vamos a ir a cualquiera. Y tenemos que ir a la pestaña de distribución. Nos situamos sobre el canal que queramos retirar de nuestro trabajo. Por ejemplo, IMI móviles y simplemente instarle a retirar. Confirmar pedido. Confirmar, marcando la casilla, distribuir. Marcamos las opciones de pago porque nos cuesta dos céntimos la retirada de este canal. Bajamos, marcamos la casilla, ir al pago. Y listo. Nada más, un saludo, buen día.